En el Ecuador es muy difícil encontrar una maestría que tenga el pensum que tiene esta maestría. La maestría en agroindustria es una carrera que tiene una estructura de materias que nos ayudan a identificar cada uno de los factores que influyen en la inocuidad de los alimentos. Por ello son todos los factores positivos que nos impulsaron a seguir esta maestría. Dentro de las diferentes ofertas que hay de maestría en el Ecuador es la única que se apega estrictamente al tema de inocuidad de alimentos, a la seguridad alimentaria como tal, que en nuestro trabajo nos ayuda a identificar cada uno de estos factores que influyen en la inocuidad de los productos que estamos consumiendo en nuestro país. Es la manera en la que aporta este proceso para el trabajo que yo tengo y por supuesto para una proyección que en algún momento tenemos pensado como implementar un negocio propio. He ayudado a desarrollar algunas habilidades dentro de mi empresa y a la vez he tenido la oportunidad de conocer y compartir experiencias con otros colegas dentro de la maestría que a la vez enriquecen el conocimiento que ya tenía antes. Entonces es muy gratificante porque conoces personas de todo tipo de profesión, de todo tipo de trabajo donde puedes intercambiar experiencias y eso enriquece a tu conocimiento que ya lo venías adquiriendo antes. Gracias. 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 Gracias.